Con la llegada de los 2000s, en México hubo un boom en cuanto a escenas y bandas que se formaron y se ganaron el cariño del público. Varias de estas bandas empezaban a utilizar la red social MySpace para colocar su música y lograr que los escuchas tuvieran una interacción más inmediata con su trabajo. Además de que también en esta época la estación de radio Reactor 105 hacía su parte programando a estas bandas. Una de ellas es Bengala, banda formada en 2003 en la Ciudad de México. Diego Suárez, Jesús Herrera, Amaury Sepúlveda, Sebastián Franco y Marco Zavala se juntaron porque tenían un compromiso real con la música. En algunas entrevistas Diego ha mencionado que él fue el último en integrarse pues los demás ya tenían una banda. De hecho ya tocaban rolas como Abril O'Neill y Solar, aunque en general esta banda tenía un sonido lento y melancólico, por lo que cuando Diego se integró el propósito fue tocar más rápido. Cuando tuvieron sus primeras canciones listas comenzaron a tocar en bares y fiestas. Un dato curioso es que lograron presentarse en el Vive Latino 2006 aún sin tener un disco, mismo que llegaría a finales de ese mismo año. Un homónimo con un sonido orgánico y espectacular. Abrazados a la potencia de la batería, bajo y guitarra y aderezados con una voz increíble que de inmediato te motivaba a cantar. Lo grabaron en el estudio de Tito y Paco de Moloto, mientras que Meme de Café Tacuba los ayudó a mezclarlo y coproducirlo junto a Tony Peluso. De este primer disco se desprenden rolas como Tírate y Soñé, las cuales reflejan ese sonido rápido que se habían propuesto. También incluye otras como Miente, Mensaje, Domingo a las 6, Mal Incurable y Carretera. Rolas que se volvieron imprescindibles y siguen siendo parte de las consentidas de sus seguidores. Gracias a este disco consiguieron tocar en varios puntos de México, volvieron a estar en el Vive Latino 2007 y en ese mismo año se presentaron en la ciudad de Nueva York como parte de un festival que reúne a lo mejor de la música alternativa latina. En 2008 decidieron entrar a los estudios Topetitut de la Ciudad de México para grabar su segundo disco, Oro, teniendo a Tito de Molotov en la producción y sería lanzado en 2009. En palabras de Diego, este segundo material se aleja del sonido de su disco debut sin perder la esencia que caracteriza a Bengala. Oro es una combinación de ritmos y sonidos que a lo largo de 11 tracks emociona poco a poco mientras transcurre, lleno de detalles y momentos explosivos. Una canción que podría reflejar perfectamente esto que dice Diego es Elefantes, que comienza con Mesura y termina explotando musical y vocalmente. Este disco también tiene rolas como Corto Cartucho, Fuiste, Rey de España, Vamos Otra Vez y Cárcel, canción que cuenta con su video oficial el cual fue grabado durante la presentación de la banda en el Vive Latino 2009. Si Oro nos parece alejado de su disco debut, su tercer disco, Sigue, lanzado en 2012, está todavía más alejado y tiene que ver con que la banda pudo acceder a muchos más instrumentos, a diferencia de con lo que contaban en su disco debut. Para este tercer trabajo nuevamente tuvieron a Meme en la producción y algo que resalta en Sigue es la manera en que utilizaron los sintetizadores pero sin que batería, bajo y guitarra perdieran presencia. Eso hace que se note de inmediato la esencia de Bengala. En este tercer disco se nota la madurez de la banda, fue bien recibido por sus seguidores y por la prensa, además lograron presentarse en un corona capital cuando este festival aún invitaba a bandas mexicanas. Sigue contiene rolas como Otra Vez, Acero, Tropecé, Amanecer y 16. Este parecía ser el punto más alto de la banda, tocaban en diferentes festivales. En 2013 fueron al Vive Latino en horario estelar y todo parecía estar listo para que la banda siguiera por este gran camino, sin embargo, corría el rumor de que se darían un descanso. El 20 de diciembre de 2013 tocarían en el Imperial y sería la última vez que los veríamos sobre un escenario en un buen rato. Por supuesto que a sus seguidores les quedó un sabor agridulce, se quedaron con ganas de verlos más veces en vivo, pero si la decisión de la banda había sido tomada por el bien de ellos mismos, entonces era lo mejor. Durante esta pausa, Sebastián, bajista de la banda, formó reino y luego decidió salirse para dedicarse al management. Diego formó comunión junto a Alexa Hakim, proyecto que durante sus presentaciones en vivo invitaba a más músicos, entre ellos a Mauri. Cada uno de los integrantes se dedicaba a la música por su cuenta y la idea de volver a ver a Bengala se esfumaba con el paso de los años. Fue hasta el 2018 que un par de sorpresas hicieron a toda una generación volver a emocionarse, pues se llevaron a cabo dos shows sorpresas. Uno fue en el evento Mapa Sonoro en el foro Indie Rocks en el que se anunció a una banda sorpresa. Se escucharon los primeros acordes de carretera y de inmediato la noticia se soltó en todos lados. Bengala estaba de regreso. También hicieron otra presentación en el Centro Cultural España. De acuerdo con los integrantes, la idea de volver a tocar se dio de manera muy natural, porque ellos se reunieron para celebrar una navidad y ahí surgió la plática sobre volver a hacer música juntos. A principios del 2019 conocimos una nueva canción de Bengala, Déjala Ir, rola que de inmediato muestra la esencia de la banda. Los años habían pasado, pero el sonido de la banda seguía intacto. Este fue el primer sencillo del disco Laberinto, lanzado en agosto de ese mismo año y que incluye otras rolas como Un Millón de Estrellas, Enloquecer, Cuarto de Fondo, Tiempo, Horizontes, Temblor Eso Soy y la que le da nombre al disco. En palabras de Marcos, la canción Temblor Eso Soy fue de las primeras que trabajaron para este disco y es la más representativa para los integrantes porque habla sobre el terremoto del 2017. Representa el momento por el cual la banda pasaba y tiene mucha carga emocional para todos. También es una rola que conectó muy bien con el público. Volvieron a presentarse en el Vive Latino 2019 y el 30 de agosto de ese mismo año, Bengala presentó Laberinto en el Plaza Condesa, en un concierto enérgico en el que también el público se reencontró con los grandes éxitos. Este show quedó grabado y se pueden disfrutar algunas de estas rolas en vivo en plataformas como Spotify. En 2020 se anunció que Marcos Zavala dejaría la banda para dedicarse a componer y producir por su cuenta, así como crear música como solista. En estos últimos años, Chuy también dejó de formar parte del proyecto. Sin embargo, en ese 2020 estaban trabajando nuevas canciones para publicar un siguiente disco, pero la pandemia detuvo el proceso. Para 2022 conocimos varios sencillos como Recuerdos Salvajes, Amor Eléctrico, Panal de Abejas y La Realidad. Finalmente, el 15 de junio de 2023 fue publicado Tiempo Futuro, un nuevo álbum de Bengala, llamado así porque los integrantes piensan que hay una estrecha relación entre el pasado y el futuro. Ellos han percibido esto en la música, con su regreso y los reencuentros de otras bandas. Este nuevo trabajo contó con la ayuda de Milo Freudevall en la preproducción y con la participación de músicos como Santiago Mijares, Pun Diego y Salvador Garza, quien ahora forma parte de la banda. Este ha sido el camino de Bengala, banda que, si bien ya no cuenta con dos de sus integrantes iniciadores, siguen disfrutando de hacer música y seguirán siendo muy importantes para el rock mexicano contemporáneo.